Música Mañana inicia una nueva orden ejecutiva contra el COVID-19. Siguen subiendo los casos. Hoy la isla amanece con más de 2.000 infectados. Entre casos probables y confirmados se elevan a 483 las personas hospitalizadas. A consecuencia del coronavirus, 60 pacientes adultos en ventilador. Tres de estos casos son pediátricos. Preocupados los alcaldes de Puerto Rico por nueva variante sudafricana. Y además, hoy, Juana Díaz vacuna contra el COVID-19. Espera inocular a cerca de 700 personas. Buenos días, soy Sandra Torres Guzmán. Esto es MSP en la mañana, edición diaria. Música El Departamento de Salud confirmó esta mañana cerca de 2.132 nuevos casos de COVID-19. Entre confirmados y probables, además, entre los casos confirmados son de prueba molecular positiva. Este número de casos adicionales desde el último informe no implica que estos casos corresponden a las pasadas 24 horas. Así que parte de esta nueva alza de la pandemia en Puerto Rico obligó a que el gobierno declarara una nueva orden ejecutiva antes de lo previsto. Ayer el gobernador Pedro Pierre Luis informó que entre las nuevas restricciones conlleva el reducir a un 30% la capacidad permitida en distintos establecimientos. Por el momento, la orden del toque de queda permanece como establecida en la orden ejecutiva que culmina hoy. Esto es desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Además, ayer el Departamento de Salud confirmó un caso de la variante sudafricana, lo que mantiene preocupada a la comunidad científica del país. Y además, los alcaldes que buscan establecer distintos mecanismos para reducir el riesgo de contagio en sus respectivos municipios. Hoy estamos transmitiendo desde el Coliseo Dolores Tollita Martínez en Juana Díaz, donde se espera inocular a cerca de 700 personas. Juana Díaz no cuenta con un CDT ni hospital propio, por lo que las autoridades de salud a través del Hospital Episcopal San Lucas se trasladaron hasta aquí para asegurarse que la población de este pueblo esté vacunada contra esta pandemia, este mortal virus. Le damos la bienvenida al médico infectólogo Luis Lugo del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenos días, doctor. Buenos días, Sandra. Bueno, la situación sigue siendo crítica. Ustedes los infectólogos establecieron una serie de recomendaciones el pasado martes, precisamente por una alza ya anunciada, pues por las distintas reaperturas que se vieron, el comportamiento también de la ciudadanía. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, la semana pasada la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, a través de su presidente, el doctor Lemuel Martínez, dio a la luz pública una serie de recomendaciones de parte del grupo de infectólogos que estamos en Puerto Rico, a las autoridades tanto de salud como del gobierno, para que se tomaran unas medidas que ayudaran a atajar el repunte, en los contagios que ha habido con el COVID-19 en las últimas semanas. Ya para el día de hoy hemos visto que hay ya 483 hospitalizaciones. Eso va a sobrecargar los hospitales. Nosotros los infectólogos, junto a otros profesionales de la salud, estamos atendiendo estos pacientes. Así que conocemos de primera mano cuál es la situación en los hospitales y eso nos preocupa porque la tendencia es al alza. Y queremos que se evite una sobrecarga del sistema de salud en Puerto Rico. ¿Cómo complica el escenario estas nuevas variantes, especialmente la confirmada ayer por salud, que es la sudafricana? Sí, ya tenemos cinco variantes en Puerto Rico. Tenemos la variante de Brasil, la británica, tenemos la de Nueva York con dos sublinajes, tenemos también de California con dos sublinajes y ayer se notificó el primer caso de la variante de Sudáfrica. Importante conocer, ¿verdad?, que la variante de Sudáfrica tiene la capacidad de poder evadir el ataque de las vacunas y la variante británica, pues sabemos ya que es un 70% más contagiosa y un 60% más letal. Al día de ayer, Salud había informado que había 126 casos en Puerto Rico con estas variantes y particularmente en esta región de aquí de Ponce, donde está incluida la ciudad de Juanadía, pues hay 46 casos ya reportados. ¿Cómo se comporta el virus en estos pacientes que adquieren la variante? Bueno, como sabemos, si vemos lo de la variante británica, que es más contagiosa, un 70%, quiere decir que los pacientes se van a contagiar más rápidamente y al ser 60% más letal, pues puede ser más severa e inclusive conducir a la muerte. O sea, la de Sudáfrica, al tener la capacidad para poder evitar el ataque de las vacunas, pues una persona, aunque esté vacunada, podría contagiarse, ¿verdad?, y tener unos síntomas severos e inclusive fallecer, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar y este esfuerzo de vacunación que se lleva a cabo hoy aquí, pues es bien importante que las personas acudan no solo a este, sino donde quiera que se celebre uno para poder lograr la ansiada inmunidad de rebaño. Hay ciertos sectores que están contra la vacunación de todo tipo. Sobre esto en específico han expuesto hasta argumentos religiosos, han expuesto distintas situaciones que van lejos de la realidad de lo que se comprueba científicamente y ahora están también cuestionando el por qué vacunarse si como quiera van a adquirir las variantes y que no les va a proteger. Usted como infectólogo, ¿qué les tiene que decir? Sí, a las personas, ¿verdad?, que están en contra de la vacunación, ¿verdad?, muchas veces con unos argumentos que no tienen ningún fundamento científico, es importante, ¿verdad?, que sepan que todo este movimiento antivacuna surge a raíz de un médico británico que se llamaba Wakefield, que falsificó unos datos sobre el autismo, los publicó en una revista británica bien prestigiosa y al cabo del tiempo él se tuvo que retractar porque la información que utilizó era fraudulenta y la misma revista se tuvo que retractar de haber publicado ese artículo. Pero el daño ya estaba hecho y con el tiempo pues eso ha persistido. Sí, yo podría entender, ¿verdad?, a alguna persona que tenga algún tipo de objeción de tipo religioso, pero es importante que conozcan que la ley en Puerto Rico establece que toda aquella persona que se quiera, ¿verdad?, digamos en el caso de los niños, que quiera oponerse a que se le vacune, tiene que hacer una declaración jurada, que la tiene que firmar también esa declaración jurada, el ministro o pastor de la denominación religiosa, y exponer las razones específicas por qué la objeción por razones religiosas. ¿Te preocupa el alzar también casos pediátricos? Hoy se reseña de tres menores que están en ventiladores. ¿Cómo complica esto el escenario desde lo que se había vislumbrado al principio de la pandemia? Sí, anteriormente, ¿verdad?, al principio de la pandemia, pues se hablaba de que los niños pues no eran, ¿verdad?, un foco de infección, vamos a decir así, o sea, que se contagiaran. Pero sí, se contagian, permanecen muchos de ellos asintomáticos y pueden transmitir la enfermedad. Hoy en día, pues ya hemos visto que de ser prácticamente asintomáticos están pasando a manifestar los síntomas de la enfermedad con más frecuencia. De esas 483 hospitalizaciones que se reportan para el día de hoy, 46 son pacientes pediátricos y ahí sí, como bien usted dijo, hay cinco en intensivo y tres que están en ventilación mecánica. La situación también con los niños, se había dado también otro síndrome, que a pesar de que en un principio los niños no se consideraban, ¿verdad?, como una población vulnerable, sí tenían el síndrome multiinflamatorio. Sí, el síndrome inflamatorio, sí, que es bien peligroso, ¿verdad?, y por eso es que ha pasado de que los niños antes estaban asintomáticos, ahora es una población vulnerable. De hecho, aquí en Puerto Rico, aunque los casos que vemos de niños, si vamos a ver, no son altos, pero sí, a partir de las últimas semanas que ha ocurrido el repunte, ha bajado la edad de las personas que están mostrando síntomas. Ahora se ve que entre los 20 a 39 años se están produciendo la mayor cantidad de casos, cuando anteriormente era de 60 años en adelante que se veía la mayoría de los casos. De hecho, se le atribuye esto, ¿verdad?, que las primeras etapas de vacunación fueron en personas mayores de 60 a 65 años. O sea, que extrapolando eso, vemos que la vacunación como estrategia para atacar la enfermedad es efectiva. Estamos conversando con el doctor Luis Lugo, especialista en enfermedades infecciosas hoy, desde el Coliseo Dolores Toyita Martínez, en Juana Díaz, donde se está llevando a cabo una vacunación masiva. Doctor, ¿qué recomendaciones hay para las personas que ya se han vacunado, que están vacunándose hoy, que están pronto a vacunarse? También se ha reseñado un alza en pacientes que han sido inoculados, que han estado hospitalizados. Sí, es importante que aunque usted esté vacunado, ¿verdad?, es importante que mantenga las medidas de precaución, ¿verdad?, como el lavado de manos, el uso de la mascarilla en todo momento, el distanciamiento, evitar aglomeraciones, evitar inclusive reuniones en el hogar, aunque el CDC, ¿verdad?, ha emitido una recomendación de que dos personas que estén vacunadas, pues podrían compartir sin mascarilla. Pero, y evitar también que venga una persona que, digamos, que no esté vacunada con el argumento, tú estás vacunado, el otro está vacunado, pues ustedes me protegen a mí, yo me voy a quitar la mascarilla. Aunque usted esté vacunado, podría tener el virus y transmitir la enfermedad. Así que es bien importante mantener las medidas de prevención aunque uno tenga las dos dosis de la vacuna. ¿Cuánto tiempo deben cuidarse más? Y si hay diferencia entre la población más joven y entre la adulta en ese tiempo de espera, la adulta mayor. Bueno, se habla, ¿verdad?, de que una persona está completamente inmunizada por lo menos dos semanas después de recibir la segunda dosis. Pero aún usted tenga ya, ¿verdad?, haya cumplido con ese tiempo desde que se vacunó, no se debe bajar la guardia mientras tengamos esta emergencia del coronavirus. Porque vemos que el virus muta continuamente y nosotros no podemos controlar las mutaciones del virus. Pero sí podemos controlar el disminuir el riesgo de contraer la enfermedad y de transmitirla a otros. Así que hoy es más importante que nunca el continuar con las medidas de prevención. Lavado de manos, uso de mascarilla, mantener el distanciamiento y evitar las aglomeraciones. Finalmente, ¿suficiente con las nuevas restricciones o esperaban más? Yo creo que debe haber más restricciones. Yo entiendo la situación de la economía, pero si tenemos una población enferma que no pueda salir a consumir, la economía se va a caer. Yo creo que en este momento se deben apretar un poco más las restricciones para lograr controlar el repunte de los casos. Una vez se logre controlar eso, entonces podemos ir abriendo paulatinamente. En la vida todo es sacrificio. Así que tenemos que nosotros hacer nuestro sacrificio, mantenernos en nuestros hogares, por el bien de todos. Gusto en saludarle personalmente desde aquí, desde un escenario en que estamos conversando con este especialista que a diario ve en carne viva lo que sufre un paciente contagiado por COVID. Porque no es lo mismo leerlo que verlo. Eso es así. Gracias, doctor. Cómo no. Gracias y buen día. Igual. Bueno, el doctor Luis Lugo, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Episcopal San Lucas. Hoy desde aquí, desde el Coliseo Dolores, Toyita Martínez, en Juana Díaz, donde precisamente se está llevando a cabo una vacunación masiva. Los alcaldes están preocupados por la variante sudafricana aquí en Puerto Rico, confirmada ayer por el Departamento de Salud. Es la quinta variante del coronavirus que se puede identificar, que se ha identificado aquí en la isla. Como ustedes escucharon al doctor Luis Lugo y también han visto a través de distintas entrevistas, a través de Medicina y Salud Pública, son cinco las variantes que ya se han identificado aquí en suelo borincano. Bueno, los alcaldes, específicamente los alcaldes asociados, ayer habían presentado a través de una conferencia de prensa unas recomendaciones al gobernador Pedro Pierluisi de cómo y de lo que debía contener esta nueva orden ejecutiva ante el repunte por la pandemia. Y pues se hablaba de unas medidas mucho más estrictas de las que finalmente se identificaron o se divulgaron ayer por la tarde. El licenciado Luis Javier Hernández Ortiz, alcalde de Villalba y que es también presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, reaccionó a estos cambios emitidos ayer por el gobernador, asegurando que la variante sudafricana del virus cambia totalmente el escenario que habíamos tenido hasta hoy en Puerto Rico. El líder de 41 alcaldes asociados señaló que hay que atender también el aspecto de las playas y los balnearios. Muchos se escandalizaron y con razón al ver estas imágenes desde uno de los callos en Laja, donde precisamente se veía la aglomeración de personas disfrutando como si hubiese sido un día cualquiera olvidando las medidas de precaución, de prevención que nos toca a cada uno como responsabilidad ciudadana vigilar y cumplir. Y pues precisamente en estos días se ha estado también viendo parte de los resultados de esa exposición que tuvieron muchos ciudadanos en la Semana Santa y precisamente en el área de las playas y los balnearios. Digo que sabemos que están bajo el control del Estado y le estamos pidiendo al gobernador que recapacite porque se están viendo muchas situaciones difíciles con turistas residentes de estos pueblos cercanos. Relacionado a la administración de las vacunas, el alcalde de Villalba dijo que le están pidiendo al gobernador que sea más enfático en la administración de estas. Vamos a conversar ahora con la epidemióloga Mari Carmen Correa del municipio de Juana Díaz, quien está liderando esta iniciativa, este esfuerzo por vacunar a la población. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Sandra. Saludos a todas las personas que nos están viendo en la mañana de hoy. ¿Cuál es el ambiente que se ha estado desarrollando aquí en Juana Díaz relacionado a la pandemia? ¿Cuántos casos se han identificado o se han acumulado hasta el momento? Bueno, al momento tenemos 883 casos confirmados mediante una prueba molecular. ¿Y actualmente cuántos de esos casos están activos? 50 casos activos. Juana Díaz no tiene un CDT, no tiene un hospital, por lo que el escenario y la dinámica en cuanto a lo que es la vacunación contra el COVID-19 se ha estado trabajando de una manera distinta. ¿Cómo lo ha hecho el municipio? Bueno, nosotros estamos estableciendo alianzas con diferentes entidades como lo que es Voces de Puerto Rico. Hoy estamos aquí con servicios episcopales, auspicio y home care San Lucas y pues hemos establecido estrategias proactivas para poder cumplir con nuestra misión y nuestro compromiso de que la población de Juana Díaz pueda recibir la vacunación que esperamos. ¿Cuántas personas esperan vacunar aquí? Esperamos hoy mil personas. Es importante recalcar que esto fue un trabajo que se hizo bien planificado considerando que estamos ahora mismo en un momento crítico y que estamos viviendo un repunte que ya se había esperado previamente, estableciendo parámetros de seguridad, una logística. Hemos citado a las personas por hora para evitar que haya aglomeración aquí dentro y fuera de las facilidades del Coliseo Dolores Toyita Martínez. ¿Cuánta es la población Juana Díaz? Ahora mismo tenemos una población estimada de 44.679 personas. De ese total estimado, ¿cuántas personas hasta hoy habían sido vacunadas? Bueno, tenemos una tasa de 14.27 personas. El total de casos con ambas dosis es de 6.374 y un total de personas vacunadas 11.736. Esperamos para cumplir con lo que le llaman el health immunity o la inmunidad de rebaño. Al menos 31.275 personas nos faltan para alcanzar el 70% del total de la población. ¿Cómo se cita, cómo se escoge las personas que deben llegar aquí y cómo entonces el municipio se asegura de que finalmente lleguen y no pierdan el turno que pudo haber tomado una persona que tenga mayor interés? Pues nosotros establecimos una logística, activamos al equipo de rastreo y voluntarios y hacemos un call center y todas estas personas que desean vacunarse, pues ponemos a la disposición los números de teléfono que tenemos para recibir esas llamadas, se anotan, luego se llaman y se les confirman. ¿Qué vacunas se está administrando hoy? Hoy se está administrando la vacuna moderna, mayores de 18 años, todas estas personas que fueron convocadas para aquí ya previamente se habían citado y se habían llamado. En adicional, se le instó a todas estas personas menores de 21 años que vengan acompañados de sus tutores legales. ¿Estas personas se están poniendo hoy la primera dosis? Sí, hoy es la primera dosis, Sandra. ¿Y entonces ya el municipio tiene planificada cuándo se va a vacunar? Una segunda dosis, sí, estamos en la planificación de esa logística, también con el auspicio On Care San Lucas, el Departamento de Salud, aprovecho para destacar que hoy tenemos también aquí personal voluntario, y contamos con Triple M, The University, personal de enfermería de la Universidad Interamericana, Departamento de Salud y obviamente personal del municipio de Juana Díaz. En este sistema de rastreo juanadino, ¿cómo se ha movido el virus aquí? Pues aquí en el municipio contamos con un equipo establecido según la propuesta del DESMIR, que es el Sistema de Investigación de Casos y Rastreo de Contacto. Tenemos dos equipos conformados de cuatro investigadores, cuatro enfermeros que dan seguimientos a los casos, y dos personas que trabajan en la parte del ConCenter, de momento en las estrategias que hemos establecido con este grupo, que estamos llevando impactos comunitarios, lo que es esto, el COVID en tu comunidad, perdón, el COVID en tu comunidad, estamos estableciendo para nosotros es bien importante conocer el estado de la salud y el estado serológico de nuestros compueblanos. A esos efectos, pues la pandemia se ha mantenido en una constante de dos, tres casos diarios, hay ocasiones que no se reportan casos, pero nos hemos mantenido dando seguimientos a todos estos casos sospechos, incluyendo las personas que se están reportando con pruebas serológicas, que son estas personas que están portando posiblemente una infección, le mandamos a hacer una prueba molecular para determinar si en efecto están contagiados de COVID, o lo que tienen es alguna otra condición que puede llevar a que el resultado de esa prueba serológica sea positiva. ¿Cómo se ha visto el contagio comunitario? Históricamente sabemos, ¿verdad?, que cada pueblo, cada comunidad tiene una particularidad diferente. Aquí la mayor parte de los contagios, como el sistema de rastreo, históricamente ha logrado identificarlo y lograr entonces tal vez detener esa línea que lleva el mortal virus. Familiar laboral. Una vez se hizo la reapertura el año pasado, hemos visto una incidencia. Obviamente, pues el concepto comunitario es que muchas de estas personas desconocen. Hay una particularidad esta semana que hemos visto un incremento de viajeros. Esto se debe a que muchas personas vienen de los Estados Unidos a visitar a sus familiares acá a Puerto Rico, sobre todo acá a nuestro pueblo, y ahora mismo contamos con 25 de los 50 casos que tenemos que son viajeros. ¿Tienes por ahí al estadístico municipal cuál es su nombre? Sí, el doctor José Oliveras. Él está colaborando con nosotros. Y entonces, en breve vamos a dialogar con él. Sí, seguro que sí. Un llamamiento de parte, ¿verdad?, del sistema de rastreo municipal. Sabemos que hay mucha ansiedad en la situación también con los terremotos. También se vio aquí, tal vez no con la magnitud que se vio en los pueblos de la zona cero, sobre todo lo que es Guánica, en lo que es Guayanilla, que desde donde se han desarrollado la mayor parte de los epicentros, la devastación también que venimos arrastrando desde el huracán María, problemas sociales, y luego el encierro. Sabemos que hay muchas personas que están angustiadas, tienen miedo al contagio, otras están ansiosas porque dicen, yo no me puedo quedar encerrado o encerrada. Un llamamiento a estas personas, a la conciencia, porque según le exigimos al gobierno que tome unas medidas, me refiero al gobierno estatal, los gobiernos municipales, incluso también se lo exigimos a los patronos, pero cuando llegamos entonces a nivel individual no vemos la misma responsabilidad. Claro, entendemos que la ciudadanía en términos generales ha experimentado un poco de fatiga, la gente está cansada de estar encerrada en las casas, pero eso no implica que debemos bajar de la guardia. De hecho, aprovecho la oportunidad para instarle a todos y exhortarlos a que sigan cumpliendo con las medidas básicas de distanciamiento social, lo que es distanciamiento físico también, porque son dos conceptos diferentes, el físico, el que debemos mantener entre una persona y la otra, el distanciamiento social en este caso, que ahora mismo estamos en un momento pico, que usted se circuncriba a quedarse en su casa mientras pueda. Estamos viendo un fenómeno también, aparte de continuar con las medidas de prevención del lavado de manos, estamos viendo un fenómeno en este momento crítico, Sandra, que al las personas empezar a ver llegarle el estímulo económico, pues muchas de estas personas acuden a los centros comerciales, que tenga mucha mesura en ese sentido, siga utilizando la mascarilla indistintamente, usted haya recibido la vacuna o no. Estamos viendo casos de personas que ya con dos y una dosis han sido contagiados actualmente en la región sur. Tenemos más de 20 personas con dos dosis y que están contagiadas con el virus. Esto también se debe a que están circulando variantes, que el doctor, este, el Hugo, sé que te habló un poquito de eso anteriormente, a todas estas personas, para el beneficio de los que nos están viendo. Pero el mensaje es claro y incontundente. Nosotros aquí en el municipio estamos tomando todas las medidas, estamos siendo bien proactivos, estamos haciendo impactos comunitarios, en adición a eso, estamos llevando un mensaje de conciencia a toda la población y un mensaje a través de huevos de sonido por todas las comunidades, para que la gente cumpla tanto con la orden ejecutiva y con las medidas básicas de lavado de manos, del uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Yo he observado, Sandra, que en algunas ocasiones que he estado en diferentes centros comerciales, que las personas, es importante que usted porta la mascarilla, pero no necesariamente el hecho de que usted tiene la mascarilla puesta, está en la posición adecuada. Es importante que usted tenga cubierta siempre la nariz y la boca, porque el virus realmente es donde prolifera es en la nariz y a veces tú te encuentras con personas que utilizan la mascarilla y la tienen debajo de la nariz o tienen una mascarilla que no aprieta lo suficiente y entonces vemos parcialmente parte de la nariz, ¿verdad? Es puesta, pero nada, básicamente aquí en el municipio de Juana Díaz estamos en la lucha contra el COVID y estamos haciendo muchas actividades como compromisos que tanto tiene nuestro alcalde como nuestro equipo de rastreo y yo como epidemióloga, llevando pruebas para ver el estado de salud de las personas, pruebas PCR, pruebas de antígenos y las campañas masivas de la vacunación porque es importante que toda la población esté inoculada. Gracias, Mari Carmen Correa. Gracias a ti, Sandra. Directora del sistema de rastreo municipal aquí en Juana Díaz. Bendiciones, buen día. Gracias. Bueno, hoy seguimos reseñando la nueva orden ejecutiva, las nuevas restricciones que van a estar aplicándose desde mañana sábado. Se mantiene el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la madrugada. El cierre de los establecimientos comerciales, que incluye los restaurantes, continúa a las 9 de la noche. La nueva capacidad autorizada en los comercios vuelve de un 50 a un 30%. Las mesas se limitan a 6 personas o menos. Las actividades que provoquen aglomeración de personas siguen prohibidas, con excepción de que haya una dispensa. Se prohíbe el anclaje en las playas, callos o islotes a menos de 200 pies de la orilla. Oficinas de gobierno que reciben también servicio, reciben público, operarán solo también hasta un 30%. Esta parte verá de las medidas que están establecidas en la nueva orden ejecutiva que comienza mañana sábado. Los jefes de agencias podrán reducir la plantilla laboral presencial, promoviendo el trabajo a distancia. Los servicios educativos postsecundarios y los servicios de educación continua, profesionales, están permitidos con el debido cumplimiento de las medidas cautelares. Servicios que no atienden público, tales como comerciales, industriales, manufactura, agrícolas y administrativos operarán con una capacidad máxima también de 30%. Y se aclara que será excluido del toque de queda toda persona que administre y acuda a vacunarse contra el SARS-CoV-2. Le damos la bienvenida aquí a MSP en la mañana, edición diaria, al estadístico del municipio de Juana Díaz. ¿Su nombre? José Antonio Oliveras Torres. El doctor José Antonio Oliveras Torres, bienvenido. Gracias. ¿Cuál es la situación en términos de número sobre el contagio del COVID aquí en este pueblo? Pues actualmente en el municipio de Juana Díaz tenemos un total de 883 casos confirmados acumulados desde el comienzo de la pandemia y en el día de hoy tuvimos 12 casos adicionales y en cuanto a los casos probables tenemos un total de 100 casos probables desde el comienzo que son los que se van acumulando y del día de ayer al día de hoy tuvimos un total de 3 casos adicionales. ¿Han bajado la cantidad de pruebas que se están administrando? La cantidad de pruebas efectivamente no han bajado porque mucha gente y la gran mayoría se está enfocando en la vacunación y ese es uno de los problemas que tenemos actualmente no tanto solamente este municipio sino como los demás el cual al haber una baja cantidad de pruebas que se administran y pruebas positivas que están surgiendo pues la tasa de positividad pues no va a aumentar y ese es uno de los problemas que obviamente tenemos ahora el repunte de casos pero sin embargo ahora con los mini coviveos eso nos está ayudando mucho más a identificar esos brotes que están en las comunidades para entonces romper esas cadenas de brotes. Esas cadenas de brotes sabemos que muchas de las personas que residen en Juana Díaz no necesariamente trabajan aquí así que pudieron tal vez portar el virus desde otras zonas principalmente muchas de ellas trabajan en Ponce. Entonces en esas mismas estadísticas ¿cómo se ha podido tal vez evidenciar cómo ha discurrido aquí la transmisión comunitaria? No, claro. Eso es sumamente importante porque el hecho de que aquí tengamos un brote, tenemos a Ponce, San Isabel y otros pueblos aledaños que compartimos los mismos brotes y por ejemplo ahora mismo nosotros tenemos un total de 25 viajeros activos que ese ha sido el obstáculo más grande que hemos tenido actualmente desde hace ya varios meses y es una de las principales causas por las cuales tenemos brotes, también personas que viajan de otros municipios, ocurrió un brote en el que oye compañía donde la persona trabajaba, vira a su casa que puede ser Juana Díaz u otro pueblo y también ahí ocurre el brote. ¿Cuántos brotes vigilan actualmente? Actualmente tenemos un total de 5 brotes activos, esta semana se cerraron dos brotes. ¿En qué escenarios? Ya estamos en la etapa final de esos brotes identificados, usualmente lo que nosotros hacemos es que vigilamos el estatus de que no ocurran más casos activos y lo más importante aquí es nuestros investigadores, cuando lo llamen a usted, que esto es un caso positivo, que tiene familiares viviendo con usted, denos toda la información, porque eso es de sumamente importancia, eso es esencial para nosotros, analizar esos brotes, no solamente analizarlos, sino identificar qué personas estuvieron en contacto y así nosotros hacer un análisis de ok, este brote puede ser familiar, tener más brotes laborales, familiares laborales y todos esos escenarios que se publican a través del Departamento de Salud y que ahora el Municipio de Juana Díaz va a estar empezando a publicar, es de suma importancia que nos den toda esa información bien completa y también las direcciones, para así nosotros saber qué barrios o comunidades están siendo muy afectadas para nosotros hacer una distribución de los recursos equitativos y así poder ayudar a esas familias. Me refiero, ¿en qué escenarios se están viendo esos brotes? ¿Familiares? ¿En qué áreas están observándolos? Familiares y familiares laborales, esas son las dos vertientes más importantes. Claro, finalmente, según como ustedes llevan las estadísticas, ¿qué esperan en las próximas semanas? Esperamos que lamentablemente los casos van a seguir aumentando, el hecho de que tengamos ya dos vacunas corriendo y una en pausa no quiere decir que ya la pandemia se acabó, lamentablemente lo que se entima es que los casos van a seguir aumentando y para eso estamos nosotros aquí en el municipio de Juana Díaz para ayudar a la población y tratar de identificar esos brotes y romperlos para tratar de mitigar esta pandemia. Muchas gracias. Gracias a usted, que tenga un buen día. Igualmente, gracias al estadístico del proyecto Operación Vida del municipio de Juana Díaz, donde hoy se está llevando a cabo una vacunación masiva. lo extendieron ahora a mil personas, precisamente para trabajar. Bueno, vamos a hablar ahora con la señora Ivete Toro, directora de calidad de Oficio y Junqueras Sanlucas, quien dirige el esfuerzo de vacunación masiva de Oficio y Junqueras. También tenemos por ahí al alcalde Ramón Hernández Torres. Así que la coalición científica es el grupo asesor del gobernador Pedro Pérez Luis y confían en que las medidas incluidas en la orden ejecutiva y en otras órdenes administrativas ayudarán a controlar los contagios en la próxima semana. Saludos, Ivete. Saludos. Bueno, la importancia de mantener esta operación de vacunación en las personas encamadas, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Ustedes están dando servicios a través de todo Puerto Rico? Nosotros estamos a través de todo Puerto Rico, en alianza con el Departamento de Salud y con nuestros propios pacientes. Una vez identificamos a ese paciente encamado o que el Departamento de Salud nos asigne ese hogar de cuido, nosotros programamos una CITI y vamos y vacunamos. En ese sentido, ¿qué restricciones hay para que ustedes atienden pacientes que están recibiendo servicios en el hogar o distintas condiciones de salud, muchos de ellos encamados, pero también tienen pacientes en el área de auspicio que son los que tienen una expectativa de vida, según los médicos, de seis meses o menos? ¿Cuál de esa población están vacunando? Estamos vacunando a toda la población. Todos nuestros pacientes pueden solicitarnos que le administremos la vacuna. Con nuestros pacientes identificamos por el propio sistema qué pacientes tenemos ya encamados y coordinamos la cita. En ese sentido... Pacientes encamados y pacientes no encamados. Ok. En ese sentido, Ivette, las distintas condiciones de salud por las que estas personas están recibiendo servicios en el hogar, muchos de ellos con Alzheimer, con etapas de distintos tipos de cáncer también bastante adelantadas. ¿Hay algún tipo de restricción en estos pacientes para la vacunación? No, no tenemos restricción, ¿verdad? Para la vacunación, obviamente, este paciente siempre tiene una evaluación médica, ¿verdad? Y nuestros médicos con nuestros pacientes hacen una evaluación médica, así que sabemos el paciente que podemos vacunar. Pacientes que son alérgicos, indagamos antes, ¿verdad? Solicitamos que sea autorizado por el médico y vacunamos. Bueno, muchas gracias. Ok, un placer. Gracias, Ivette Toro, directora del programa de calidad de auspicio Hijo Mujer Sanlucas. En breve vamos a dialogar con el alcalde de Juana Díaz Ramón Hernández Torres. Bueno, alarma entre expertos, ¿verdad? Y preocupación por esta variante sudafricana. Alcalde, el micrófono, vamos hacia allá. Bienvenido. Los expertos advierten que esta versión del coronavirus es la más peligrosa, pues tiene la capacidad de escapar la protección de anticuerpos. Así que con este descubrimiento en Puerto Rico de la variante originada en Sudáfrica, el virus causante del COVID-19 cambia las reglas del juego a unas más peligrosas, con mayor riesgo de contagio y menor protección contra esta enfermedad, advirtieron los expertos. Aquí lo importante es que usted continúe con estas medidas de prevención por usted y por los suyos y también teniendo conciencia de que no tan solo no queremos llevar el virus a nuestro hogar, sino pues también tenemos que ser responsables con nuestros vecinos, con las personas que nos conocemos, porque todos cohabitamos en esta bendita isla. Saludos, alcalde. Saludos y gracias y muchas bendiciones por estar aquí. Agradezco sobremanera a la Organización del Sistema de Salud San Lucas por la disposición de estar aquí con el equipo de trabajo, ustedes transmitiendo también las incidencias y sobre todo llevando los mensajes de importancia de la vacunación, la prevención sobre esta pandemia, este problema de salud pública que tenemos a nivel mundial, pero también aquí en Puerto Rico. Así que hay unos indicadores de las últimas horas que nos preocupan a todos. De hecho, debo indicarles que ayer tuvimos una reunión de emergencia de los 41 alcaldes que pertenecen a la Asociación de Alcaldes. Hay unas determinaciones que vamos a tomar durante el transcurso del día, posiblemente antes de las 12 del mediodía de hoy, para establecer nuestras propias órdenes ejecutivas unísonos, de todos los 41 municipios. Esperamos que la Federación de Alcaldes se una. Nosotros no estamos satisfechos con la enmienda que se le hizo a la orden ejecutiva del gobernador. Yo creo que los picos, las alzas últimas que hemos tenido los últimos días, pues nos preocupan sobremanera. Yo quiero resaltar y sobre todo hacer un llamado a nuestro pueblo, que más allá de la sobreconfianza de que tenemos tres vacunas, no vamos a bajar y no podemos bajar la guardia, al contrario. Vamos a continuar, obviamente, el distanciamiento físico, evitar las fiestas, las actividades de aglomeración, mantener el uso continuo de nuestras mascarillas, cambiar nuestras mascarillas constantemente, porque tenemos personas también que a veces están con una semana, la mascarilla, el lavado de manos es fundamental, importante. La operación de los negocios, yo sé que ellos quieren escuchar que su caja suene, pero no queremos que suene de una forma irresponsable tampoco, que no se tomen las medidas y que se pierdan vidas. Así que vamos a ser bien enérgicos este fin de semana, en lo que es Buenadía, en lo que es nuestra zona, y vamos a aplicar esa orden ejecutiva, aquí tenemos posible eventual reto, que el gobierno de Puerto Rico lleve a los municipios, a los tribunales, reconociendo que la supremacía de la orden ejecutiva del gobernador está por encima de los municipios, pero en este caso vamos a entrar a los 41 municipios a las 12 de mediodía con nuestra propia orden ejecutiva, que son los parámetros, los lineamientos que expresamos ayer, que el presidente expresó ayer a través de la conferencia de prensa. ¿Qué cambios usted le haría? Mira, lo que tiene que ver, obviamente, yo no estoy satisfecho con bajar de un 50, un 30, que es lo que hizo el gobernador. Nosotros entendemos que se deben cerrar las playas, se deben cerrar, obviamente, y tener un control. Yo creo que debe haber una planificación en términos de lo que son los empleados públicos. No es que vamos a enviar a los empleados públicos a sus casas, pero lo que se puede hacer de forma virtual desde esos hogares, lo vamos a hacer, minimizar, obviamente, las actividades, cancelar todo tipo de actividad en términos de lo que tiene que ver con la dispensa, que no se le dé ninguna dispensa para ninguna actividad, ni bodas, ni cumpleaños. Igual que eso, Ponce. Hay que eliminar todo eso a lo que pasamos en esta situación y, por otro lado, también, vamos a... Una de las cosas que estamos pidiendo es que si va a haber un cierre, pues vamos a utilizar ese esfuerzo, ese tiempo, para utilizar las facilidades deportivas de los municipios, las farmacias de las comunidades, los laboratorios en nuestras comunidades, todos estos centros de salud que tenemos a nivel de todo Puerto Rico y dedicarnos, obviamente, a la vacunación como tal, a vacunar a nuestra gente y, sobre todo, otro elemento que no se puede abandonar son las pruebas. Tenemos que constantemente estar en esas pruebas. Ya nosotros solicitamos ayer 4.000 vacunas adicionales y vamos a continuar con este proceso. Así que es fundamental, importante que la gente... Mire, yo sé que es fuerte estar encerrado, a este pueblo le gusta la fiesta, le gustan las actividades, pero vamos a hacer un esfuerzo porque si lo hacemos todos juntos, Sandra y el pueblo de Puerto Rico que nos ve y que nos escucha, vamos a celebrar unas navidades extraordinarias, vamos a tener un 70 o 80% de nuestra población ya vacunada y podemos ir cambiando las estrategias, ¿verdad? A mí me preocupa, en la calle tiene cerca de 600, 700 millones de dólares en estos días, con 2.400 dólares y vemos la propaganda de las tiendas... Las megatiendas. Las megatiendas, llamando la atención para que esta gente llegue a sus negocios. De hecho, hay una megatienda que tiene 10.000 vacunas asignadas mientras nuestras farmacias y las comunidades que están por aquí en cada uno de los pueblos, los laboratorios, y los propios municipios estamos constantemente solicitando que nos hagan llegar esas vacunas. ¿Por qué se las vamos a dar a las tiendas, a las megatiendas? Tiene un fin, que esas personas lleguen a las megatiendas, se vacunen, pero tienen 1.400 dólares en el bolsillo, el ATH, para gastarlo. O sea, vamos a ser justos en esto. Yo sé que el gobernador tiene la preocupación del sector económico del país, pero tiene que escuchar a los científicos, tiene que escuchar a los médicos, y yo creo que es altamente preocupante lo que está pasando en nuestro país. De hecho, yo no le doy validez importante a las estadísticas de muerte. No le doy validez. Yo invito al gobernador que haga un estudio en cada una de las funerarias a nivel de todo Puerto Rico, para que vean que esas estadísticas que están reflejando de los 2.000 y pico de muertos, eso no es la realidad. Hay más muertes en este caso de la pandemia. Sabemos que, y ya se ha demostrado también a nivel estadístico, que gran parte de los casos han venido por los aeropuertos, o por el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. También recientemente, el primero de abril, abrió sus puertas nuevamente las operaciones comerciales del aeropuerto Mercedita y el aeropuerto también de Aguadilla. ¿Se debe reconsiderar en este punto esa reapertura? Todos tenemos que verlo a raíz de la situación que tenemos presente. Todos tenemos que verlo. Obviamente, yo no he visto un esfuerzo del gobernador, y con mucho respeto, de provocar una reunión con el gobierno federal a ver cómo podemos tener un control sobre los aeropuertos como tal en esta pandemia como tal. Yo recuerdo que la gobernadora anterior, Wanda Vázquez, hizo un esfuerzo extraordinario, logró unos acuerdos, ¿verdad? Yo no he visto el esfuerzo del gobernador en ese sentido, pero mientras tengamos, obviamente, unas ofertas de llegar a Puerto Rico, una ciudad, un país hermoso, las playas, la luchura que tiene nuestra isla, y en el mercado, allá tienen unas pasajas de 40, 50, 60 dólares, 75 dólares. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de visitantes de nuestra zona, y entonces, la falta de respeto a nuestra autoridad, a la policía estatal, a la policía municipal de cada uno de los municipios. Yo creo que es fundamental y importante que el Departamento de Justicia tiene que actuar inmediatamente, porque de nada vale que ese turista que viene a faltar de respeto a los puertorriqueños aquí, que son bienvenidos y vienen, obviamente, con el respeto, que le falta de respeto a las autoridades, como es la policía municipal de San Juan, como es la policía estatal, en el área turística, se tenga que llevar un proceso, que tienen que esperar una semana, para que el fiscal posiblemente vea el caso. Ya la semana esa persona no está aquí, ya se fue, y Puerto Rico no tiene el poder para extraditar a ninguna persona, ni que el gobierno de Puerto Rico va a gastar miles de dólares y traer a una persona para una violación como esta. Así que hay que buscarle la forma en cómo nosotros podemos trabajar con esto. Bienvenido sea, bienvenido, pero tiene que haber un respeto a Puerto Rico y tiene que haber un respeto a las autoridades del gobierno, incluyendo nuestras policías municipales en nuestro pueblo y también la policía estatal. Alcalde Ramón Hernández Torres, usted vivió el COVID en su misma casa. Cinco miembros de la familia, el beneficio de esta situación. Una situación sumamente preocupante. Recuerdo la situación dramática que pasó mi esposa, encerada en su cuarto, pero atendiendo una situación de salud de mi suegro, don José Cora, con tres pequeños derrames. La presión que recibió de una institución hospitalaria para que fuera a sacar a su papá del hospital, realmente fue un proceso bien difícil, bien difícil. De hecho, ahí estuvo su cuñada contagiada, su hermano mayor, la compañera de mi suegro, mi suegro y mi esposa. Así que fueron momentos bien difíciles. Yo no se los recomiendo a nadie. Y si usted tiene que ir a un hospital con una condición, sabe que esa persona va a estar solo allí. Va a estar solo. Y es lamentable que la persona tenga que morir solo, porque no se toman las previsiones, no se toman las medidas preventivas para evitar toda esta situación. Nadie está exento. Todos estamos en este proceso, pero tenemos que cuidarnos. En la medida que podamos cuidarnos y tomar nuestras medidas, pues tenemos obviamente la oportunidad de estar para adelante. Muchas gracias, alcalde. Siempre a las órdenes. Muchas bendiciones para ustedes. Y gracias por lo que hacen, por orientar sobre todo, llevar el mensaje educativo a todas nuestras comunidades a través de este sistema de comunicación. Así que muchas bendiciones. Siempre a las órdenes. Amén. Gracias. El Belén de Puerto Rico, Juana Díaz, que hoy está haciendo un esfuerzo por vacunar a mil de sus ciudadanos. Bueno, hasta aquí esta transmisión especial de MSP en la mañana, edición diaria en directo desde el Coliseo Dolores Toyita Martínez, en Juana Díaz, Sandra Torres Guzmán, y en la parte técnica, Fabiola Plaza, para la revista de Medicina y Salud Pública. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!